Máter Blanc, materiales de construcción y decoración Máter Blanc, en el cortijo real Máter Blanc, materiales de construcción y decoración 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 Me he vuelto borfo a la vez, aunque ya no fumo canelo, ahora veo el martesher, y le hago a las minas hierbas canelones a mi mujer. Esto no puede ser, creo que lo he perdido, debe de aparecer, o es que no lo encuentro, ahora me falta un elemento que fue extinguido, que lo elenco para invocar al diablo padre. Antaño era mucho más sencillo conseguir pelo del flequillo de nuestro querido alcalde, como no puedo, o necesito, para cantar un licuado pito al 3x4 de carnavales. Santa, Santa, Satanás, yo te invoco el carnavales, pa' llevarte todo lo malo de nuestra heresina. Santa, Santa, Satanás, yo te invoco el carnavales, pa' llevarte todo lo malo de nuestra heresina. Te invoco el carnavales. Más boncavales. Morrer. 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 Más boncavales. Morrer. Mamale acertará, ese es mi lema y no falla, no falla, aunque siempre abatesta sanarà, no será tú besadilla,endainate ante la civla chincheta. Me bajo la zapatilla, seguro que yo no soy tan malo, si me compara con los mandamás, con esos tipos que no gobiernan, y los banqueros que ricos están. Si el que no se puede, con esa gente, con los poderes paga impuestos, ni la hipoteca, que ellos sí que son demonios y delincuentes, que vayan con corbata y su chaqueta, despiparan su dinero, de tu impuesto, mi cáncer hasta vacía y la de ellos llena. Soy seguidor de Satán, no soy ejemplo sin duda, pero ellos te robarán, por eso no te dificultas, que yo soy un angelito. Y ellos unos hijos de puta. Él es mi terda primera, y mi primer mandamiento sagrado, la religión que me llega, la que más cuida de mí, la que me lleva al pecado, pecado, en los peores momentos, cuando me pongo en tus manos, si yo no encuentro salida, siempre te tengo a mi lado, la que más aguanta las decepciones, cuando las cosas no salen bien, y la que encuentra las soluciones, cuando me ve a punto de caer. El poderigna de infierno no me atormenta, porque tengo un paraíso en tus regazos. No me canso de adorarte cada mañana que el mayor me lo va a estar en nuestra cama. Mucho más que una mujer, tú eres de otra manera, no encontraré otro querer. Como es de mi compañera, vendo mi arma al diablo, por quedarme aquí a tu muera. ¡Tambio! 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 El poderigna de infierno se va, que hoy un día resumirá, o al cabo de dos semanas aquellos ya eran pasar. Se contra el hilo ande, se y una fila mosquetone, también está como antemota Pa' evitar lamentaciones, de cuerdas los pros y el metro Y cuando por fin yo salgo, se queda en el pachurrao Que un metro de cuerdas se la habían puesto y en el bachado Con los novios de Benetita, los notas que hay en la pipa Y como esos cadenas que salen en carnaval, no olviden adorar atrás El infierno se va a petar Satan, manifiéstate, Satan, manifiéstate Aunque se ha colado en él Al girar, al girar, no me vaya a lesionar Los vecinos míos de arriba, tienen más de ochenta años Su vida se son más chica, es algo para flipar Al día no me noto, eso te lo juro yo La pipa y la debilición, no podemos hacer igual Porque a la claridad, no hacemos ni la mitad El viejo del pobrecito, murió este mes pasado Haciendo el sesenta y nueve, el poli se ha brigado Me ha hablado por la vista, la pobre no se lo cree Se ha quedado hecha pedazo Se ha quedado hecha pedazo Porque le daba mucho el coñazo Con los novios de Benetita, los notas que hay en la pipa Y como esos cadenas que salen en carnaval, no olviden adorar El infierno se va a petar Satan, manifiéstate, Satan, manifiéstate Aunque se ha colado hecha Sataná, Sataná, Sataná Hay Sataná, Sataná, Sataná Hay gente que se pregunta ¿Por qué somos tan marvados? ¿Por qué llevamos esta pinta? ¿Por qué estamos demoniados? Si estas cosas a ti te crían Y te mueres por saberlo Entonces te por seguro Que esto ya no te lo cuento Nos gusta el tinto O su casera Nos gusta el riqui Y el guaguea La vela negra Y lo faltan más Los buenos tiesos Somos del lado oscuro Tenemos mala idea ¿Por qué no se ve ni un gato ¿Dónde hay un chino Que haya montado una tienda? Misterio Genial Ver esta vida Misterio No comprobado Como la infanta Cristina Y su marido A la cárcel no han entrado Vapaya, vapaka Que lo desh Gra vesle el fotón Dicen todas las religiones, miedo de las masturbaciones, robo, candencia y otras causas, la memoria te la corroe, yo te pido a ti cojones. Ya conocí una noche a la fe, ay, debido a que no podía yo dormir, no sé por qué a mí me mareó, ay, esa mujer leyendo el talón. Y de nada vale lo que haya sucedido, porque esperanza nunca lo sabe, cuando no acierta ni se parece, y cuando acierta ella se sorprende. Ay, qué mal de humedad, tempera el salón, cuando te violé el talón. Ay, qué mal de humedad, esperanza, gracia, niña, por Dios, cuando te violé el talón. Ay, qué mal de humedad, esperanza, gracia, niña, por Dios, cuando te violé el talón. Y ha prometido a mí que los alimento, debería de consumirlos según su nombre y así lo he hecho. Por eso como menudo, muy a menudo, los mufis y son de mi prima magdalena, y pushe la voy yo solo cuando me entra a cargo de pena, durmiendo como sobao, me dio un cullinpao y me da fatiguilla. Aunque no lo creas tú, si en Luzalan salabilla solo la como en Moscú, y las colas de Bruselas solo Bruselas y la paja nueva solo la como en la fuente nueva, y no logro recordar que me como, me digo a breva, me digo a breva. Sí, hemos estado cuatro meses mojándote, y aún no te hemos visto aparecer, y llevamos desde septiembre adorándote, pero pichas no te dejan ver. Yo, es que ya no paro de portarme mal, voy haciendo mérito para intentar, que el señor maligno se sienta orgulloso. Y, se no en el Bernardo y me voy sin pagar, en el carro en uno paro de mangas, voy cago en el baño y lo dejo asqueroso. Y pinto la tracua del trajo de Lucía, y he hecho cojones a la policía, a la casa nueva, le rompo la treja, le roba un coche y le pilla a una vieja. Despacito, pero si aparecerá lo despacito, no sale a la gente y se lleve un sucito, y me dejan que estar andando aquí solito. Y me dejan que estar andando aquí solito. Antes, si tú tienes ganas de hacer algo malo, o si cuando vengas, llegas enfadado, llegas de mejorar el parco de jurados. Y nos dicen cuántos puntos nos han dado. Ya se acabó mi corra, ya llega mi final, y de nuevo en la calle me espera Satanás. No temas por venirte, que estamos en carnaval, que hay que divertirse y hartarse de cantar. Vente sin agobio, aunque sea un demonio que en la vida trae a daño con maldad. Ven con valentía a la galería y disfrázate que estamos en carnaval. Y allí moriremos de nuevo, como grandes carnavaleros, como grandes carnavaleros.